Vámonos ahora con más información. Si les parece, nos movemos hasta Cusco. Allí, médicos de la clínica Causay-Iguasi, un centro de salud sin fines de lucro, están denunciando que una serie de exigencias burocráticas en Dijamid impide que equipos médicos donados o jodes de Estados Unidos puedan sumarse a la clínica y esto sin duda está afectando, nos dicen, la atención de los pacientes que llegan a esta clínica. Nuestro país no puede solucionar este problema de una manera rápida y eficiente. ¿Qué tiene que pasar? ¿Muertes? Los papeles están aquí, los documentos no mienten. Estos son los reclamos de una de las doctoras de la clínica Causay-Iguasi, ubicada en el Valle Sagrado de Cusco. Allí, donde casi la mitad de los menores sufren anemia, esta asociación sin fines de lucro ha atendido por más de 18 años a las familias más pobres del Valle, con médicos extranjeros de manera prácticamente gratuita. Pero ahora tienen un severo problema. Una serie de exigencias burocráticas de la Dijamid aquí en Lima viene impidiendo que equipos donados de Estados Unidos se sumen a la tecnología de esta clínica de interés social, afectando a sus pacientes. No, 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 no. En la clínica Causa Iwasi se atienden a cerca de 40 pacientes diarios. Desde campañas dentales hasta cirugías especializadas, la clínica se ha vuelto el último refugio de calidad para la salud del Valle Sagrado. Aquí hacemos todo lo posible para poder ayudarlos, hasta si estamos aquí hasta la medianoche, una de la mañana, hacemos todo lo posible para que esta gente tenga atención y lo que deben tener en verdad. Necesitamos una clínica donde nos traten con eficiencia y dignidad, no más que no nos pongan trabas, que no nos pongan bloques en el camino para seguir caminando. Desde abril de este año, tres máquinas de anestesia donadas por la Newton Wesley Hospital de Massachusetts están siendo retenidas por la Dijemid. Nos mandan otra documentación que es exactamente como si fuera la respuesta a la primera. Comas, puntos y firmas. O sea que nadie se dignó revisar nuestras respuestas y nuestras justificaciones. En comunicación con Latina Noticias, la entidad informó que mantendrá su negativa del uso de este equipo por razones técnicas. Las cartas del hospital estadounidense que certifican que los equipos donados han sido repotenciados, por ejemplo, no son considerados como suficiente garantía. O también que los parámetros eléctricos no son los apropiados para estos equipos, pese a los informes privados que afirman lo contrario. ¿Queremos una certificación del hospital? Aquí está. ¿Queremos una certificación que las máquinas han sido repotenciadas? Aquí está. ¿Queremos una certificación de que esas máquinas están trabajando con 110, 120? Aquí está. ¿Qué más? Es una máquina segura, trabaja bien, pero le faltan muchas conveniencias que son mejor para el paciente. Una máquina nueva como la que estamos esperando es la que nos hace falta. Desde el 10 de mayo, la controversia burocrática sigue en discusión en el área de cooperación internacional del MinSA sin respuesta. ¿Y por qué tenía que donar gente del exterior para solucionar un problema que está pasando en nuestro país? ¿Por qué alguien en nuestro país no puede solucionar este problema de una manera rápida y eficiente? Causa Iguasi ha atendido sin costo a 400 mil enfermos y sus médicos han realizado más de 4 mil 500 cirugías gratuitas. Pero hoy se ven a merced del monstruo de la burocracia que amenaza con dejar a los pacientes más vulnerables sin atención médica. Vamos a estar muy atentos. Aquí lo que se trata es también por velar por la salud de los pacientes y mucho más cuando hay también una ayuda de parte de asociaciones sin fines de lucro. Vamos a continuar con esto, pero también les contamos sobre los 100 más de la menopausia que afectan a 6 de cada 10 mujeres en el mundo. Sin embargo, los expertos advierten que el proceso comienza años antes con la perimenopausia. Así que mucha atención para ver de qué se trata.